¿Qué tal? Bienvenidos a Petijos Salvajes, mi nombre es Fátima Varela y hoy vamos a hablar acerca de las ardillas. ¿Se imaginan una ardilla de un metro? La palabra ardilla se deriva del griego skoulos y significa cola de sombra. Se sabe que unas 200 especies de ardillas viven en todo el mundo y se clasifican en tres tipos, ardillas arbirícolas, ardillas terrestres y ardillas voladoras. Varían muchísimo en tamaño. La ardilla más pequeña es la ardilla pigmea africana, que crece de 7 a 13 centímetros de largo y pesa solo 10 gramos. La ardilla gigante india es la ardilla más grande conocida. Esta crece hasta un metro de largo y pesa casi los 2 kilogramos. Si lo pensamos bien, es una 7 veces más grande que la ardilla más pequeña. ¿Sabías que sus dientes delanteros nunca paran de crecer? Así es, sus 4 dientes frontales crecen continuamente a una velocidad de 15 centímetros por año, ya que se desgastan por roer constantemente nueces y otros objetos. Se sabe que las ardillas tienen una visión perfecta y su olfato no se queda atrás. Pueden encontrar pequeños restos de comida por debajo de casi un metro de nieve y reconocer si en las semillas tienen gorbojos. Además, ellas pasan tres partes de su día escondiendo comida. Cada determinado tiempo se ponen gorditas muy a propósito, para mantener el calor durante la época de invierno. Otra característica de ellas es que, si encuentran algún huerfanito por ahí, no dudan en adoptarlo. Como ves, las ardillas además de bellas, son simpáticas e interesantes animales con una gran capacidad de adaptación que bien vale la pena conocer. Conoce más acerca de todos los petijos salvajes aquí en Petijos. Mi nombre es Fátima Varela y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y activar la campanita.